Bienvenidos y bienvenidas a otra tarde de domingo en el Parque Oliver. Esta no es una fecha más de Fénix, porque ustedes saben que no solo somos una competencia de freestyle, somos un evento cultural. Bienvenidos al epicentro de la vanguardia cultural, a la cultura viva de la pompa, a la juventud, saliendo a la calle y demostrando que todos podemos hacer arte de la manera que sea. Hoy tenemos un formato muy especial llamado Casa Recompensa, si vinieron Casa Recompensa de todo el país. Así que debemos levantarlo y decirle que... ¡A la calazón! ¡Fénix, fénix, fénix! Si yo digo la pampa, ustedes dicen ¡United! ¡La pampa! ¡United! Si yo digo la pampa, ustedes dicen ¡United! ¡La pampa! ¡United! Si yo digo familia, ustedes dicen Fénix, ¡Familia! ¡Fénix, Fénix! ¡Feddy! ¿Soy usted? ¡Usted dice Paddy! ¡La Biblia! ¡Feddy! ¡La Biblia! ¡Feddy! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Feddy en esta fecha de ataque especial llamada Casa de Recompensas donde tenemos un formato espectacular llamado Multivert para quienes no conocen el ámbito de competencia de frita el multivert significa que cada uno se puede anotar de a uno, de a dos o de a tres pero nosotros decidimos añadirle un pequeño condimento a esa modalidad que se llama Casa Recompensas es decir, que hay un equipo conformado por cuatro campeanos que solo por ganarles en cualquier ronda vas a ganarte nada más y nada menos que... ¡20.000 pesos! ¡Un fuerte aplauso para Adentro! ¡Y además de eso! ¡Y además de eso! ¡Y además de eso! ¡El equipo campeón! ¡Se va a llevar! ¡30.000 pesos! ¡Se va a llevar! ¡Pone burger para cada integrante del equipo! ¡Un pizza de mi abuelo! ¡Sesión de fotos delante! ¡Y corte de pelo de noma de barbería! ¡Farse ruido para eso! Antes, antes de continuar, ahora en un ratito, Pasti va a estar repartiendo las rifas mi querido gran amigo, va a estar repartiendo todas las rifas porque hoy tenemos un sorteo increíble ¡Tenemos dos vouchers de Sushi a Sushi! ¡Una hamburguesa de Core Burger! ¡Dos panchos del Dino! ¡Una remera increíble de Progressive Showroom! ¡Cinco latas de speed del líder La Pampa! ¡Y tenemos dos Smirno de la distribuidora Ingentron! ¡Y tenemos cinco... no, mentira, sí! ¡Tenemos dos entradas para la Fiesta Fénix que vamos a hacer el próximo viernes en Velvet, guacho! ¡Fuerte ruido para todos! ¡Eh! ¡¿A qué evento?! ¡¿A qué evento?! ¡Ustedes van gratis y se pueden ganar! ¡Dos Smirno, una hamburguesa, entrada para tirar boliche, ¡Sushi! ¡Esto es una locura! ¡Una locura! Bien, pará, como había dicho eso, ustedes saben, como había dicho yo también al principio, pasamos de ser una competencia de freestyle, gente que se juntaba a rapear, a un evento cultural, donde la gente viene porque le pinta, porque les gusta el arte. ¡Me encantan los vídeos! ¡Ok! ¡Y por eso decidimos festejar este proceso con una fiesta! ¡Esto es increíble! ¡Una fiesta! ¡Vamos a seguir todos juntos al boliche y nos vamos a seguir de joda! Las entradas salen solamente 1500 pesos y vienen con una consumición, así que es una locura lo que van a hacer viernes que viene. Así que después de la compre, si quieren se nos unergan y nos compran en tránsito, va a ser un fiestón. ¡Vamos! Antes de arrancar, vamos a agradecer a todos, a todas las personas que forman parte de nuestro equipo y hacen que todo esto sea posible. Queremos agradecerles, a D&M Sistemas Profesionales por El Parlante, a Pampa Agua por El Agua para los competidores, a Demian por participar de los beats para La Clásica y el beat de premio, al Empe, a Sombra de Toro Records que está siempre, y a Fran Rister. Que hoy Sombra de Toro no pudo venir. Hoy Sombra de Toro, así que tenemos a Fran suplantándolo, a Distridor Ingentron, a Gianni Gonzalo, Noma de Barbería, Velvet, Progressive Showroom, Sushi Asushi, Cores Burger, Gobierno de La Pampa, Feria Zanca y Lider La Pampa. Poner un aplauso para todos. Ok. Queremos agradecerle también a Pasti, a La Rusa que va a hacer la cobertura, a Gianni Gonzalo, y vamos a presentar al excelente equipo de jurados. Bien, arrancamos. Ella es activista del Hip Hop, es skater, es rapera, hace de todo. Te hace trenzas a domicilio. Increíble. Quiero un fuerte ruido para Fénix. Por suerte, otra de las cosas que está pasando este año, y ya lo van a ver cuando nombremos a los equipos y a los cruces, es que mucha gente de todo el país está queriendo venir a Fénix. Eso es una locura. Están viniendo gente de todos lados a venir a competir a La Pampa. Él formó parte de ese proceso, vino de Bahía, y se asentó como uno de los jurados oficiales. ¡Alguien que fuerte el aplauso para Joaco! ¡Fénix! 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 Último, pero no menos importante. Él, lo conocen como el mejor jurado de la provincia. Sí, lo conocen así, no digan que no. Hace diseños increíbles, y es un rapero old school de esta provincia. Así que quiero un fuerte ruido para Tazer. ¡Fénix! 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 Bueno, como antes mencionamos, antes de iniciar la competencia, vamos a hacer un repechaje entre dos equipos. Así que lo hacemos ahora sin más. El formato va a ser 4x4, 3 entrajas. Simple. 4x4, 3 entrajas, ahora se define el último cupo de la competencia. Porque nos encanta hacer la competencia. Ok. Quiero llamar a Dibávida, a Nadia, y a Cripto, y quiero llamar a ABN. ¡Fénix! 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 Un poquito más, chico, ¿quieren, alguien lo acercова? ¡Fénix! ¡Fúenix! ¡Fenix! ¡Fúenix! ¡Fetten! ¿Cuál es el recinto? Nosotros. Ok. Son tres entradas. Síguete bien como entraba, cabrón. ¡Vamos! ¡Dale el recinto! ¡Arranquen! ¡Cielo Gonzalo está en la misma! ¡Voy! 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 ¡A la nueva hora! ¡Venimos a revolucionar! ¡Agradece que no pido venganza! ¡Tu cabeza en una saca me voy a llevar! ¡Ah! ¡Le venimos a rapear! ¡No nos achicamos con los pibitos y cupos ¡vamos a lograr! ¡Eso no es de machista para las mujeres afuera! ¡Porque ahora, hermano, yo te muestro mi carrera! ¡Ah! ¡Yo no pido venganza! ¡No nega! ¡Porque mandaron la reserva al pibe de primera! ¡Oh! ¡Reserva! ¡La potestrina han guardado! ¡Resulta que viniste de la generación pasada! ¿Vas a meter machismo en decir una batalla? Por favor, presénteme la cabeza, presentada No, no, así te lo digo, nulo Te presento a mi viejo, es el padre de este futuro Soy un rapero nulo Para tu fórmula traje el número uno La diferencia es que tu viejo no es rapero Y acá vos sos de primera Simplemente un aguatero, yes Acá sos de soporte Acá nadie te soporta No, no, mi viejo no es rapero Pero me siento orgulloso gracias a mi escucha Can Cerbero La concha es tu hermana Y ahora está escuchando a Camara 3, 2, 1 Vas a ver